representante tarner dice harris y joe deben responder a los riesgos y amenazas de este país contra trump kamala harris y joe deberían reconocer y responder al riesgo activo y continuo del país de ir de ir tras donald trump dijo el representante republicano por ohio mike tarner la administración ha salido y declarado públicamente que los informes de inteligencia muestran que este país está conspi para ir tras trump pero no ha habido ninguna declaración de la administración de que tal acción pueda interpretarse como un acto de pugna dijo el congresista a un diario creo que ciertamente ella y joe tienen un papel que desempeñar en esto al identificar que hay riesgos contra donald trump que necesitan ser reconocidos y a las que se les debe dar respuesta para disuadirlas agregó el congresista aún así dijo que cree que todos los candidatos necesitan a moderar su lenguaje esta administración ha hecho declaraciones más contundentes sobre las actividades de piratería informática de este país que sobre el complot activo para ir tras trump que la administración reconoce que está en curso añadió tarner mientras tanto el organismo efe debería concluir si alguno de los dos intentos contra trump tiene alguna conexión con un complot activo de ese país dijo tarner tarner sin embargo dijo que no cree que el organismo efe pueda destacar las afirmaciones del equipo de trump de que la retórica de la oposición política ha provocado los intentos negativos contra el patriota creo que necesitan llegar a una conclusión y llegar a la verdad dijo no creo que puedan llegar a un punto en el que se publique información que indique de manera concluyente que alguno de esos individuos actuó completamente solo tarner también discutió el domingo la situación actual en el medio oriente incluidas sus afirmaciones justo después de los eventos del 7 de octubre en el país de isra eeuu está trabajando en cooperación con el país de isra de una manera que no hacíamos antes del 7 de octubre dijo tarner creo que el país de isra ha cambiado su enfoque en la recopilación de información y en la evaluación de la misma es decir sin duda ha estado a la altura de las circunstancias para comprender que están en un conflicto activo y que están buscando formas de reducir las capacidades de sus no simpatizantes aún así tarner dijo que no cree que la administración de joe haya estado a la altura de las circunstancias respecto de la creciente tensión entre el país de isra e ir joe ya ha dicho que eeuu no permitirá que el país de ir consiguiera una herramienta de tipo núcleo y que recurriría a la acción militar si fuera necesario dijo tarner su propio secretario de estado dijo hace más de dos semanas que el tiempo que le quedaba al país de ir para convertirse en un estado núcleo era de dos semanas pero con joe diciendo que el país de isra sólo puede responder al país de ir en proporción es como si la administración estuviera diciendo que el país de ir puede enviar 200 elementos al país de isra pero si los sistemas de defensa los eliminan no analizaremos la provocación del país de ir dijo tarner también es completamente irresponsable que joe le dé al país de ir la tranquilidad de que sus acciones no tendrán ninguna consecuencia para su programa de herramientas núcleo dijo tarner el senador cotton dice el informe de smith sobre trump es una rabieta de un fanático el informe de 165 páginas del fiscal especial jack smith sobre las supuestas conexiones del presidente patriota con las protestas del 6 de enero en el capitolio que fue publicado la semana pasada por un juez federal fue uno berrinche de un fanático trastornado según el senador tom cotton esto es un rumor no verificado ni interrogado del testimonio del gran jurado que generalmente no se revela públicamente por ese motivo dijo el republicano de arkansas a un medio fue a los tribunales añadió cotton pidió un permiso especial para presentar un escrito cuatro veces más largo que un escrito normal y que se divulgará menos de 30 días antes de las elecciones y es muy probable que esto sea una falta profesional por parte de jack smith y debería investigarse smith argumentó en su escrito legal que trump no es inmune a los cargos relacionados con las protestas porque no caían dentro de su ámbito oficial como presidente sino que tenían motivaciones privadas aunque el acusado era el presidente en ejercicio durante las conspiraciones imputadas su plan era fundamentalmente privado afirma el documento de smith pero cotton enfatizó que trump le dijo a los manifestantes que fueran pacíficos y patrióticos con sus acciones en el capitolio y calificó la publicación del documento de smith como un ejemplo perfecto de interferencia electoral real jack smith está violando las normas del departamento de justicia al intentar obtener la mayor cantidad posible de evidencia no verificada porque está enojado porque perdió y los demócratas no creen que puedan vencer a donald trump en temas como la inflación y la migración dijo cotton el día domingo mientras tanto cotton dijo que acepta que joe fue elegido presidente sobre trump en 2020 pero todavía cree que la elección no fue justa había estados que cambiaban sus prácticas o leyes electorales a veces violando la constitución dijo había redes que se combinaban con las grandes empresas tecnológicas para suprimir o lo que ahora sabemos que es una historia veraz sobre la computadora portátil de hunter y la evidencia que expuso sobre los hechos negativos de la familia de joe trump muestra el gráfico que le salvó la vida y hace instar a la multitud con un ingenioso comentario al regresar al lugar del evento el presidente donald trump retomó su discurso justo donde lo había dejado en su viaje de regreso a butler pensilvania el sábado para un mitin de campaña el regreso a butler fue muy esperado y marcó la primera visita de trump desde el intento negativo contra él el 13 de julio los informes del sábado indicaron que hasta 60 mil partidarios del presidente habían inundado la ciudad que tiene una población de aproximadamente 13 mil 500 personas para unirse a la manifestación trump comenzó el mitin a su estilo habitual con una ingeniosa frase que hacía referencia a un gráfico muy conocido para aquellos que no lo saben en el momento del evento del 13 de julio negativo contra trump trump apenas había movido la cabeza para mirar un gráfico que mostraba las estadísticas de migración cuando uno de los objetos de el personaje pasó silbando justo su cabeza impactando la oreja derecha una visualización que se volvió viral en la red del pajarito mostró que si trump no hubiera movido la cabeza para mirar el gráfico el objeto podría haber impactado directamente en él el sábado trump decidió retomar exactamente el tema donde lo había dejado el 13 de julio retomando el gráfico para hacerlo antes de soltar una frase inteligente como decía dijo trump antes de señalar el gráfico el sábado en respuesta a la multitud presente estalló en aplausos se prevé que la manifestación está llena de acontecimientos y no sólo por los motivos habituales el multimillonario elomas un ferviente partidario de trump apareció en el escenario junto al presidente patriota más tuvo palabras amables para trump en el mitin la verdadera prueba del carácter de alguien es cómo se comporta bajo estos hechos dijo más y tenemos a un presidente que no podía subir un tramo de escaleras y a otro que estaba levantando el puño después de recibir un objeto directamente en su oreja el presidente de la cámara de representantes y el presentador de la cadena abc se enfrentan por la retórica electoral de trump el presidente de la cámara de representantes mike johnson republicano por luisiana y el presentador de un medio de abc george stefanopoulos pasaron la mayor parte de una entrevista el día de ayer discutiendo sobre qué preguntas responder stefanopoulos pasó la mayor parte de su entrevista intentando que johnson respondiera a una declaración que el presidente patriota hizo en su más reciente mitin en butler pensilvania donde afirmó durante los últimos ocho años quienes quieren impedirnos alcanzar este futuro me han calumniado me han enjuiciado me han procesado y han intentado sacarme de las urnas y quién sabe quizás incluso han intentado ir tras mí el clip de tram hablando tomado por abc fue seguido inmediatamente por un clip del hijo de tram eric tram hablando en el mitin declarando intentaron y intentaron acabarlo entonces preguntó stefanopoulos a johnson es correcto que el presidente y su familia sugieran que los demócratas están detrás del intento negativo contra él en relación al clip johnson le dijo a stefanopoulos creo que a lo que están aludiendo es a lo que todos hemos estado diciendo tienen que bajar el tono de la retórica desde hace años los principales demócratas de este país los funcionarios electos de más alto rango y el actual candidato a presidente han dicho que donald trump es un riesgo para la democracia que como saben la república se acabará si es reelegido stefanopoulos presionó a johnson para que respondiera una serie de preguntas capciosas principalmente relacionadas con el 6 de enero como puede decir de manera inequívoca que joe ganó las elecciones del 2020 y donald trump perdió que haría el próximo 6 de enero si de hecho fuera presidente de la cámara de representantes si todos los estados completan el proceso de certificación con éxito aceptaría los resultados incluso si kamala harris es ganadora ante la presión de stefanopoulos johnson le pidió al presentador de noticias que le hiciera una pregunta sobre políticas pero stefanopoulos se negó cuando se trató de preguntarle a johnson sobre el hecho dudoso electoral en un esfuerzo por obtener una frase del orador que dijera que las elecciones fueron quitadas johnson se abstuvo por un segundo y luego mencionó cómo a lo largo de sus viajes por el país en esta temporada de campaña los votantes le han dicho que la seguridad electoral es una preocupación principal para ellos les diré que la seguridad electoral es una de las principales preocupaciones del pueblo estadounidense la primera o segunda pregunta casi sin excepción en todas las audiencias y multitudes es sobre la seguridad electoral creo añadió que la última encuesta indica que el 60 por ciento de los estadounidenses y ambos partidos están preocupados por eso les preocupa la interferencia electoral por parte de ciudadanos extranjeros como el país de ir que está tratando de entrometerse en nuestros comicios electorales les preocupa por supuesto que voten de forma no legal que voten los no ciudadanos eso va en contra de la ley federal